27 personas con COVID, 25 aquí en Capital y 2 en el interior, uno en Punilla y otro en Pilar. Y las autoridades del COE fundamentalmente están preocupadas por este ascenso que se viene registrando en la ciudad de Córdoba. Han sido muchos derivados al Hospital Rawson y el Rawson está preparado específicamente para recibirlos. Hablamos con su director. El sistema sanitario está adecuado y está preparado para esta situación. Y bueno, seguimos vigilando de cerca los números, fundamentalmente teniendo en cuenta que nosotros tenemos 90 camas críticas y que un porcentaje sensiblemente inferior a ese número de camas críticas está ocupado. Por otra parte, el número de pacientes COVID con respiración mecánica asistida es muy bajo. Son dos pacientes nada más con respiración mecánica asistida, lo que nos da la tranquilidad. Yo creo que eso es un conjunto de cosas, se dan muchas situaciones. Yo creo que el invierno es una cuestión relativa. Si bien se sabe que en el mundo, en las épocas de frío, el virus se puede transmitir más por distintas razones, creo que esto obedece a que las personas no han realizado el adecuado aislamiento social, no se han respetado las consignas que se habían impartido, no se han respetado en algunos lugares los protocolos. Y creo que esto es lo que hay que tener en cuenta y hay que insistir mucho en esta cuestión de respetar los protocolos y de que la sociedad un poco debe ser responsable en cuanto al uso de esta flexibilización o esta apertura que se está dando. Puede ser que se encamine a una mayor ocupación de camas. Nosotros, insisto, estamos preparados y nos hemos preparado todo este tiempo para la asistencia, para utilizar las camas críticas y para un número importante de camas críticas en todo el polo sanitario. De manera que sí, digamos, estamos atentos, vigilamos estas cifras constantemente, tenemos la comunicación permanente con el grupo de expertos, asesores del Ministro de Salud. Y bueno, si bien es una preocupación, pero estamos tranquilos porque la cantidad de camas en este momento disponibles son importantes. ¿Pueden llegar a arribar pacientes desde Buenos Aires o de otras provincias, tal el caso de Chaco, complicados con esta necesidad de respirar? Bueno, como dijo el Ministro de Salud, el doctor Cardoso, este es un país federal y nosotros, digamos, las puertas del Ministerio de Salud y del Sistema Asistencial de Córdoba están abiertos para esta contingencia a toda persona que lo necesite. Les decía hace instantes nada más, no es para alarmar, pero sí para advertir a propósito del Hospital Rawson datos de este nosocomio, que es el de referencia, obviamente, en el polo sanitario. El dato que tenemos para ustedes en el día de hoy, las camas críticas en el Hospital Rawson de la Ciudad de Córdoba, llega al 34% de camas ocupadas. No quiere decir que todas las camas sean de COVID, pero sí el 34% de las camas ocupadas en el Hospital Rawson en este momento al día de hoy. Son todas camas críticas, no hay camas comunes porque sí se ha diseñado para enfrentar la pandemia el Hospital Rawson. La cantidad de pacientes, bueno, son 20 pacientes que están ocupando camas con COVID. De los 36 en total, 20 están con COVID, el resto por distintas patologías, pero insisto, en camas críticas. Y de esos 36 pacientes, 5 están con respirador artificial. De 5, 2 pertenecen a enfermos de COVID-19. Ese es el dato, entonces. Hay que tener en cuenta también que el Rawson es uno de los hospitales que intera en el polo sanitario. Hay que sumar al Hospital San Roque, hay que sumar el Hospital Modular, nuevo Hospital Modular. Hay que sumar las carpas también instaladas a tal efecto para llegar a un número aproximado de 400 camas solo en el polo sanitario, lo cual da un porcentaje de ocupación promedio. Insisto, en el polo sanitario, no estoy diciendo en la provincia de Córdoba, cercano al 10%. En la provincia de Córdoba todavía no llegamos al 1%. Es preocupante, alarmante no, pero sí es para tener en cuenta estos datos y para tener cada vez más conciencia de lo que estamos haciendo.